Saludos. Estamos en el mes de septiembre y es momento de revisar la pertenencia de Hidalgo a la masonería. No hay sustento para quienes alegan la pertenencia de Hidalgo y de Allende a la masonería. Principalmente los dos, aparte Morelos, son los más debatidos. Principalmente ellos, ellos tres, pero Hidalgo y Allende, son los que están mencionados en este libro que se llama Historia de la masonería de José María Mateos. Lo que quiero comentar aquí, no sé si es la primera ocasión que lo planteo en un video, es la de la posibilidad de saber de dónde salió esta historia, de dónde la agarró José María Mateos en 1884. Y una de mis propuestas que he planteado en otros momentos, a lo mejor aquí es la primera vez en el video, es la de que José María Mateos, para afirmar esto, agarró piezas del juicio que se siguió en contra de Fray Melchor de Talamantes en 1808. José María Mateos conoció el juicio contra Talamantes, y de ahí se montó, se agarró para crear el mito de Hidalgo y Allende masones. Y además Miguel Domínguez, porque Miguel Domínguez está mencionado aquí en este libro. Así que este libro, yo lo tengo aquí en edición facsimilar. Es este, una edición facsimilar, es decir, la tipografía original. Y además tengo acá a mis espaldas la edición moderna de Porrúa. Vamos al punto, para tratar de proponer una vez más que José María Mateos agarró la afirmación a partir del juicio contra Fray Melchor de Talamantes. Vamos al capítulo 1 de Mateos. Primero lo de Mateos y luego vamos a comprobar cómo es probable esta opción que yo he propuesto en otro momento. Mire, vamos a ver por el lado izquierdo arriba. Primero dice Mateos que la masonería llegó a México en 1806. Ahí lo estoy marcando. Y que además Hidalgo y Allende fueron masones y fundadores de esa masonería que dice que nació en 1806. Ahora bien, vamos a quiénes formaban la logia y dónde estaba. Bueno, según esto, la logia fue fundada en 1806, aquí lo estoy marcando por la izquierda abajo, en la calle de las ratas número 4, que forma parte del recorrido que de vez en cuando hacemos en la Ciudad de México. La fundó un señor llamado Enrique Muñi. Muñi. La fe de ratas no corrige, así que yo creo que es Muñi nada más. Muñis. Y quiénes formaban parte de ella. Esto lo dice aquí José María Mateos. Mire, lo voy a marcar para que luego veamos cómo se repiten esos nombres. Miren, supuestamente a esa logia de las ratas 4 pertenecían Lullando, Puluapa, el licenciano Verdad, Miguel Domínguez, Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Todos ellos en las ratas 4. ¿Quién denunció la logia? Un señor de apellido lindo en las ratas 5. No, corrido. Estos personajes pasaron anoche en las ratas 5. Y quien denunció la logia fue un señor de apellido Cado Franco, un cabo franco en las ratas 12. Así que ya correrí sobre la marcha. En las ratas 5 pasaron anoche para la supuesta iniciación. Pero este punto es secundario. En realidad lo que quiero fijar sobre los nombres lo voy a repasar. Lullando, Puluapa, Verdad, Miguel Domínguez, Hidalgo y Allende. Y se supone que Darlgo y Allende pasaron anoche en la casa de Lindo para esperar la hora de la iniciación. Ahora vamos a ver esto otro. Vamos a quedarnos con Yulando, Lullando, Puluapa y el licenciado Verdad. Con esos nombres vamos a quedarnos. Y luego aquí sigue diciendo, este es el original también de facsimilar en línea de la obra de Mateos. Aquí está como ya dije en el licenciado similar. Y además de la edición que tengo moderna de Borrúa, que por cierto ahí me mencionan. Vamos a ver aquí que también estuvieron formando parte de la logia Azcárate y el licenciado Verdad. También recordemos esos nombres porque forman parte de lo que se supone fue esa logia. Ahora vamos a ver otra vez aquí como de nueva cuenta aparecen Azcárate y Verdad. Fíjense, dice aquí que Cabo Franco, como dije hace rato, vivía en la misma calle de las ratas. 12, frente a las ratas 4, donde estaba la logia. Y este Cabo Franco denunció, ojo con Cabo Franco otra vez. Cabo Franco, aquí aparece como dos palabras, dos palabras. O son dos apellidos Cabo y Franco, o es un militar de graduación Cabo que se apellida Franco. Esto no es un juego de palabras. Tiene sentido a la hora de buscar la verdad. Porque hay otras menciones de este apellido, o de este doble apellido, o de este cargo más apellido, el cargo Cabo, más el apellido Franco, en varias partes del juicio contra Talamantes. Entonces, aquí también se denunció, pues, por Cabo Franco, que vivía en frente, en las ratas 12, a Azcárate y a Verdad. Ya lo vimos. De manera que estas son las personas que estamos viendo como integrantes de la logia. Ahora, vamos a la documentación de lo que tiene que ver con el fraile mercedario, con D de dedo, hay quienes lo escriben como mercenario, eso no es, es mercedario. Y para saber a qué personas menciona, de juicio de Talamantes. Aquí lo vamos a ver. Esto que está aquí, es el séptimo tomo, el tomo 7, aquí lo muestro, de los documentos, se llama esto documentos históricos mexicanos de Genaro García. Un libro muy famoso, una colección famosa de documentos, que recupera, aquí en este tomo 7, el juicio contra Talamantes. Es el tomo 7, miren. Está fechado en 1910. También es facsimilar. Este tipo de portada ya no existe en el mundo moderno. Hay una introducción y hay, en la página 1, está la causa, aquí lo dice, la causa contra Talamantes. Esta es la causa contra Talamantes. Espero que se vea con claridad. Y en la causa contra Talamantes. Contra Melchor de Talamantes, peruano, mercedario. Lo castigaron allá por niños en que se metió en Perú, en Lima, y lo mandan a España a que responda a los puntos que tenemos que responder. Entonces agarra desde luego al Pacífico, se ve a Acapulco y llega a México, capital de la Nueva España. Y ahí se queda. Porque el hombre es inteligente, revisa algunas cuestiones de Texas. El gobierno virreinal, fíjese, desde cuándo, en 1808, le encarga cosas del problema tejano. Y Fray Melchor de Talamantes aborda el problema tejano en mapas y revisando población para ver qué pueden hacer para defender Texas. ¿Desde cuándo? Por eso es absurdo responsabilizar nada más a una persona. A Antonio López de Santa Ana, mazón grado 32 del rito estuceso. Pueden ver la información aquí en mi libro. La mazonería, la presidencia de México, Mercado Libre. Entonces, se le ocurre a Fray Melchor de Talamantes publicar un documento, cuatro ejemplares, si no recuerdo mal, en el que propone la independencia, un congreso y una independencia mexicana, porque Francia acaba de tomar España. Los reyes están presos y no se sabe bien a bien quién manda. Entonces dice, bueno, pues vamos a hacer un congreso aquí. Aquí se mete en líos con esa publicación y tiene que caer preso. En ese juicio es donde aparecen esas personas en el libro. Este, este, esta página la rayé de luego para que se vea. Es la página 553. 553, el séptimo tomo de Genaro García. El séptimo tomo. Aquí está marcado también con lápiz. Para que vean lo que tiene que ver con esta información. La vamos a leer. Estamos en 1808. José María Mateo, en su libro, narra el asunto de la logia ubicada en 1808. Ahí está la primera coincidencia del año. José María Mateo dice en 1808 y Fray Melchor es enjuiciado precisamente en 1808. Por la razón, todo ese documento que publicó. Fíjense a quiénes se enjuician en este documento de 1808, en este enjuicio de 1808. Fíjense, si recuerdan las personas que mencionamos del libro de José María Mateo y de la secuestra de Hidalgo, son estos, Luyando, Azcárate o Loabán. Los principales aquí están. Fíjense, aquí marqué que todo esto es de 1808. Y la declaración del regidor Manuel Luyando es el dueño de la casa de las Ratas Cuatro. Es el lugar donde supuestamente reciben a Hidalgo y Allende como mazones. Y tiene 52 años. ¿Por qué está este proceso? Porque aquí dice Mateos que alullando a Azcárate y Europa se les procesó, se les denunció por Cabo Franco, se les denunció y cayeron presos. De hecho, verdad, murió el preso. ¿Y por qué esos nombres, el año, los nombres coinciden con el proceso de Talamanes? Aquí está mando Luyando de 52 años, en la página 97 de Genero García, del séptimo de Genero García. Entonces, a él le toman declaración el 14 de octubre de 1808, justo en los días en que Mateos está narrando la loja de Lidio Viral. En esos días. Entonces, para saltarme a los que no pasaron a la historia de tu nombre muy reconocido, me nos brindamos hasta Azcárate. Aquí está Azcárate, de 40 años. En la página 113 de Genero García, séptimo tomo, aquí abrimos la página 113 y lo encontramos. 17 de octubre fue su declaración. Y el Marqués de Iguapa, de 38 años, en la página 121, su declaración del 19 de octubre de 1808. ¿Por qué estas personas son las mismas en el juicio de Fray Menchor de Talamanes, no por logias, no por masonería, sino por un documento en el que proponía hacer un congreso para buscar la independencia de la Norte de España? Bueno, que se parece tanto a la historia de José María Mateos aquí. ¿Por qué se parece tanto? Lo voy a decir con libros. ¿Por qué se parecen tanto esos dos? Aquí está Mateos y la supuesta logia de Lidio Hidalgo, con nombres de procesados y sentenciados, que se parecen muchísimo. Son los mismos, de hecho, por fechas y nombres propios. A los de Fray Menchor de Talamanes, en general de García, como siete páginas, aquí están 97, 113 y 121. Marqués de Iguapa. De 38 años, la autoridad le dio su audiencia el 19 de octubre. Así que en octubre, el día 14, 17 y 19 de octubre de 1808, estas personas fueron citadas a la autoridad para que declararan en torno al conflicto de Fray Menchor de Talamanes, que impulsaba un congreso e impulsaba también la independencia de la Norte de España. Para mí, de allí tomó la historia de José María Mateos. Ahí creó su invención, porque no tiene sistema de Lidio Hidalgo Mazón. Lo que ocurre también, y viene a la memoria aquí, es que Manuel Hullando tenía, bueno, mucho apellido, producto de los mayorazgos, aquella institución de la Norte de España, que hacía propiedades kilométricamente grandes, que adentro le cabían haciendas, y de qué tamaño eran los mayorazgos enormes. No se podían vender ni dividir, así que con las generaciones sucesivas, el titular del mayorazgo acumulaba apellidos. Entonces, Manuel Hullando es realmente, en la nomenclatura de los mayorazgos, Manuel Cuevas Moreno de Monroy Herrero y Hullando. Este Hullando de 52 años, Azcárate de 40 y Loco de 38, es el niño de La Paza, donde se supone que están los supuestos mazones, Hidalgo y Hullando. Y he buscado la vida, incluso la vida privada, de Hullando, es bastante conflictiva, con su esposa, se divorció, en la nomenclatura de España había divorcio, el divorcio era estrictamente la separación del cuerpo, que decían, tú para allá, yo para acá, sin disolver el vínculo, que era religioso nada más, no había, Juárez no había nacido, faltaban medio siglo para que eso ocurriera. Entonces, aquí está la propuesta de cómo José María Mateos creó la idea de Hidalgo y Hullando el mazones, y de todas estas personas mezcladas en un juicio, supuestamente por mazones, cuando en realidad son personas que están latidas en un lío, por frenetura de Calamantes, que salpica a todo el mundo, y se duran de copias, nos reunimos, estamos en la cual casa, y una cosa que no dio Manuel Hullando en esto, miren, lo voy a tener que marcar, pero aquí antes, como refloche a Manuel Hullando donde se supone, que Manuel Hullando, es que Manuel Hullando, cuando le entrevistan, da a sus generales, y no da a su domicilio, no da a su domicilio, si Manuel Hullando hubiese dado a su domicilio por escrito, en la declaración ante la autoridad, ¿cómo tendría que haber dicho las ratas cuatren? Eso tenía que haber dicho, porque era el lugar de su casa, y era la propia, era supuesta propia, pero no lo dijo, lamentablemente, casos generales, su esposa, etc., y empieza la declaración de cómo es que están latidas en ese problema, pero no dice, no dice dónde vivía. Entonces, dejamos aquí el comentario de lo que pudo haber ocurrido con la historia de José María Mateos. Seguramente se montó en el problema legal de Fray Mechor del Calamante, mismo año, mismos nombres propios, y de ahí se creó el mito. No creo que haya sido de otra forma. Les invito a que lean mi libro, Se encuentra en Mercado Libre. Muchas gracias, y hasta la próxima.